En este video veremos lo que son los sellos de agua del bloque del motor veremos su función, como cambiarlos y la importancia de cambiarlos al momento de reparar un motor y para cambiar los sellos por la parte de la orilla interna del sello haremos con un cincel sin filo hasta que el sello se gire ya no es que el sello se gira solamente es cuestión de botarlo la función principal de un sello de agua es que al momento de reparar el bloque se pueda quitar para poder limpiar bien lo que es la parte donde corre el agua del motor limpiar perfectamente y otra de sus funciones es que si en dado caso hubiera un congelamiento del motor hay la posibilidad de que los sellos se boten y evitaría que el bloque se parte ya que cuando un bloque sufre congelamiento cuando tiene agua adentro es muy posible que se parte una falla muy común en el sello de agua es que comienza a tirar comienza a tirar agua debido a que internamente se comienza a picar hasta que se perfora para instalar lo que es el sello voy a necesitar un tubito o un dadito que me quede por la parte interna con un poco de juego yo en este caso utilizaría un dado que está agrietado en caso de tener foros en esta parte que esté un poco picado podemos ayudarnos de un pegamento y el alojamiento del sello tendrá como un rebaje y la orilla del sello me quedará justo donde termina ese rebaje espero este video les sea de utilidad no olviden darle like y compartir y compartir y Gracias.